Carole G, alongside SP, hola hola mi amor Perdón la llamada, baby es que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí, porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer eso, bebé, yo estoy bien sola Si te llame tu mamá, la mía me perdona Entiende que con trago yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí, porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer eso, bebé, yo estoy bien sola Si te llame tu mamá, la mía me perdona Yo te llame para eso y sé que eso tengo una Pero de bang, 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 baby girl, when you want it Tell me say you want it anytime, but nobody play them games I got the love for you girl, number one, that's my world And it comes with the fire and flame FUEGA! Pa' que yo no sé, me no upset it and anytime me get it, girl, you can't forget it Pa' que yo no me no pet it and girl me regret it Si de love ya, so my girl come collect it Don't blame me for the alcohol, when your body a car me with pocket call After hours with the sexy talk, away you know, so you're missing my love in this hall Pero no debí, porque tú te me ilusionas Yo solo quiero ser eso, bebé, yo estoy bien sola Si te llame, toma, mala mía, me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay, tú me gustas y todo, pero obviamente yo estoy en otra cuestión ¿Cómo explicártelo? Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calor y yo soy fría, nieve Pero mi vida es una enreda, así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago, le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Que no me controla Salgo a beber y de carada yo le llamo a Altaora Yo le llamo a Altaora Cuanto más no me porto más se me enamora Me enamora, se me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say bad man, love it high The entertainment give you my good, y amor The entertainment give you my good, y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy Por mí este corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums Hola mi amor Perdón la llamada Baby que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Pero no debí porque tú te me ilusionas Si te llamé toma Mala mía me perdona Yo te llamé pa' eso Y sé que eso te encona Puta bang 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 baby girl When you want it Tell me say you want it Anytime But nobody play them games I got the love for you girl Number one That's my word And it comes with the fire and flame FUEGA Ca' you know Say me no how we set it And anytime I get it girl You can't forget it Ca' you know Me no pet it And girl me regret it See the love So my girl come collect it Don't blame me Pan the alcohol And when your body a car Me will fuck it all After hours with the sexy talk A way you know Say you missing my love in this hall Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos Yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo Para comerte Y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay tú me gusta y to' Pero obviamente Yo estoy en otra cuestión Cómo explicártelo Somos compatibles Pero no se puede En el fondo Yo quisiera que te quede Pero tú tienes calor Y yo soy fría nieve Que mi vida se me enredo Así que no te enredes Aprovechemos esta noche Que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo Para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme Y que no me controla Y que no me controla Salgo a beber y descarada Yo le llamo Altaora Yo le llamo Altaora Cuanto más no me porto Más se me enamora Me enamora Que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say Batman love is high The energy me give you my good Amor Energy me give you my good Amor Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con trago Yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial Alongside SP La bichota y la batial Carole G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Carole G Alongside SP Hola hola mi amor Perdón la llamada Baby que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona No way Entiende que con trago Yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Yo te llamé pa' eso Si te llamé Si te llamé Girl when you want it Tell me say you want it Anytime But nobody play them games I got the love for you girl Number one That's my world And it comes with the fire and flame Fuego Cause you know Say me no opposite it And anytime me get it Girl you can't forget it Cause you know Me no pet it And girl me regret it See the love you So my girl come collect it Don't blame me for the alcohol And when your body a car me with pocket call After hours with the sexy talk And when you know Say you missing my love in this hall Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con trago Yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo Para comerte Y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay tú me gusta y todo Pero obviamente Yo estoy en otra cuestión Cómo explicártelo Somos compatibles Pero no se puede En el fondo Yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calor Y yo soy fría nieve Mi vida es una enredo Así que no te enredes Aprovechemos esta noche Que estoy borracha Como yo se lo hago Le mata Pasa cuando bebo Para hacerte sensata Para soltarme la botella de tapa Nene yo te uso Si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme Y que no me controla Y que no me controla Salgo a beberita encarada Yo le llamo a Altahora Yo le llamo a Altahora Cuanto más no me porto más que me enamora Me enamora Que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother step But my love is high The energy me give you my good Y amor Energy me give you my good Y amor No sé mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama Tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial Alongside SP La bichota y la batial Carole G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Carole G Alongside SP Hola hola mi amor Perdón la llamada Baby que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé 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 Baby girl Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo No hay tú me gustar Pero obviamente yo estoy en otra cuestión Como explicártelo Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calor y yo soy fría nieve Que mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola Quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Y que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo a Altaora Yo le llamo a Altaora Cuanto más no me porto más se me enamora Me enamora Se me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say bad man love it's high The energy me give you my good y amor Energy me give you my good y amor No sé mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con trago yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial Longside xp La bichota y la batial Carole G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Carole G Longside xp Hola hola mi amor Perdón la llamada Baby que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Si te llamé toma Mala mía me perdona Si te llamé toma Mala mía me perdona Si te llamé toma Mala mía me perdona Yo te llamé pa' eso Y sé que eso tengo una Pero tú bang, 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 bang Baby girl, when ya want it Tell me say ya want it Anytime No���ban a play them games I got the love f' you, girl Number one, that's my world and it comes with the fire and flame FUEGA Car yo no sé me no outbés enter Any time ya me get it, girl You can't forget it Car yo no me no pet it And y'all my regret it Se de love you So my girl come collect it Don't blame me pon the alcohol And when yo buddy a call me We please pop it, call After hours with the sexy talk Pero no debí porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé, yo estoy bien sola Si te llamé, toma, mala mía, me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no para meter corazón Puedo rompertelo, ay, tú me gustas y todo Pero obviamente yo estoy en otra cuestión ¿Cómo explicártelo? Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calor y yo soy fría, nieve Mi vida es una enreda así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago, le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene, yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Y que no me controla Salgo a beber y de carada yo le llamo a Altaora Yo le llamo a Altaora Cuanto más no me porto más se me enamora Me enamora, se me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother step, but my love is high The energy me give you my good, y amor Energy me give you my good, y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí ¿Por qué tú te me ilusionas? Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial Alongside SP La bichota y la batial Karol G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Karol G Alongside SP Hola, 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 mi amor Perdón la llamada Baby, que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona No way Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Oh, for real Si te llamé toma Mala mía me perdona Yo te llamé para eso Y sé que eso tengo una Bu da bang 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 Baby girl, when you want it Tell me say you want it Any time But nobody play them games I got the love for you girl Number one That's my word And it comes with the fire and flame FUEGA Cause you know Say me no out me sent it And any time I get it girl You can't forget it Cause you know me no pelt it And girl me regret it See the love Ya so my girl Come collect it Don't blame me on the alcohol And when your body a car me will fuck it all After hours with the sexy talk How will you know Say you missing my love in this hall Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay tú me gustas y todo Pero obviamente yo estoy en otra cuestión Cómo explicártelo Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calor y yo soy fría nieve Que mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo a Altaora Yo le llamo a Altaora Cuanto más no me porto más se me enamora Que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say Batman love is high The energy me give you my good y amor Energy me give you my good y amor No sé mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial Alongside SP La bichota y la batial Carol G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Carole G Alongside SP Hola hola mi amor Perdón la llamada Baby que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Yo te llamé pa' eso Y sé que eso te encona Puta bang 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 baby girl When you want it Tell me say you want it anytime But nobody play them games I got the love for you girl Number one that's my word And it comes with the fire and flame FUEGA! Cause you know Semi no hog me sent it And anytime me get it girl You can't forget it Cause you know Me no pet it and Y'all me regret it See the love ya So my girl come collect it Don't blame me for the alcohol And when your body a car me will fuck it call After hours with the sexy talk And when you know So you missing my love in this hall Pero no debí porque tú te me ilusiono Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay tú me gusta y todo Pero obviamente yo estoy en otra cuestión Cómo explicártelo Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calor y yo soy fría nieve Que mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Y que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo a Altaora Yo le llamo a Altaora Cuanto más no me porto más se me enamora Me enamora Se me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say bad man love is high The entertainment give you my good y amor The entertainment give you my good y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con trago yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial La bichota y la batial La bichota y la batial Carole G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Carole G Alongside SP Hola hola mi amor Perdón la llamada Baby que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humeda Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Si te llamé toma Mala mía me perdona No way Bang, 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 bang Baby girl when you want it Tell me say you want it Any time But nobody play them games I got the love for you girl Number one That's my word And it comes with the fire and flame FUEGA Ca' you know say me no always set it And anytime me get it girl You can't forget it Ca' you know me no pet it And girl me regret it See the love ya So my girl come collect it Don't blame me from the alcohol And when your body a car me will fuck it all After hours with the sexy talk How will you know say you missing my love in this hall Pero no debí porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay tú me gustas y todo Pero obviamente yo estoy en otra cuestión Cómo explicártelo Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calor y yo soy fría nieve Mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo a Altaora Yo le llamo a Altaora Cuanto más no me porto más se me enamora Que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother step but my love is high The energy me give you my good y amor Energy me give you my good y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial Alongside SP La bichota y la batial Karol G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Yo te llamé pa' eso Y sé que eso te encona Puta bang 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 baby girl When you want it Tell me say you want it anytime But nobody play them games I got the love for you girl Number one that's my word And it comes with the fire and flame FUIGA! Cause you know Semi no hog me sent it And anytime you get it girl You can't forget it Cause you know me no pet it And y'all me regret it Si de love ya So my girl come collect it Don't blame me fan de alcohol And when your body a car me with pocket call After hours with the sexy talk And when you know So you missing my love in this hall Pero no debí porque tú te me ilusionó Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa meter corazón Puedo rompertelo Ay tú me gusta y todo Pero obviamente yo estoy en otra cuestión Cómo explicártelo Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calorías y fría nieve Mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Y que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo a Altaora Yo le llamo a Altaora Cuanto más no me porto más se me enamora Me enamora Se me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say bad man love is high The entertainment give you my good y amor The entertainment give you my good y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con trago yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial La bichota y la batial La bichota y la batial Carole G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Carole G Alongside SP Hola hola mi amor Perdón la llamada Baby que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Ya por llamarte borrachita Okay Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Oh for real Si te llamé toma Mala mía me perdona Si te llamé toma Mala mía me perdona Yo te llamé pa' Si sé que eso tengo una Puta bang 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 baby girl When you want it Tell me say you want it Anytime But nobody play them games I got the love for you girl Number one That's my word And it comes with the fire and flame FUEGA Cause you know say me no always set it And anytime you get it girl You can't forget it Cause you know me no pet it And girl me regret it City love you so my girl come collect it Don't blame me from the alcohol And when your body a car me with pocket call After hours with the sexy talk How will you know say you missing my love in this hall Pero no debí porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay tú me gustas y todo Pero obviamente yo estoy en otra cuestión Cómo explicártelo Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calor y yo soy fría nieve Mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo a Altaora Yo le llamo a Altaora Cuanto más no me porto más que me enamora Me enamora Que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother step but my love is high The energy me give you my good y amor Energy me give you my good y amor No sé mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial Alongside SP La bichota y la batial Carole G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Carole G Alongside SP Hola hola mi amor Perdón la llamada Baby que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Yo solo quiero sexo bebé Yo solo quiero sexo bebé Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Pero no debí porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Yo solo quiero sexo bebé Pero tú tienes calor y yo soy fría nieve Yo mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Y que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo a Altaora Yo le llamo a Altaora Cuanto más no me porto más que me enamora Me enamora Que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy Me enamora Es un miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close While you're in love I'm so dumb about that step But my love is high The energy for me give you my good Y amor Energy for me give you my good Y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que es la cama Tú eres un bad boy Pero tienes que entender Que me vengo y me voy Olá mi este corazón Y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé, toma Mala mía, me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona La bichota y la batial La bichota y la batial Carole G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Carole G Alongside SP Hola, hola mi amor Perdón la llamada Baby, es que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé, toma Mala mía, me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé, toma Mala mía, me perdona Yo te llamé, pa' que si sé que eso te encona Pero de bong, 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 baby girl When you want it Tell me say you want it Anytime But nobody play them games I got the love for you girl Number one, that's my word And it comes with the fire and flame FUIGA Cause you know say me no outfie set it And anytime me get it girl You can't forget it Cause you know me no pelt it And girl me regret it See the love you, so my girl come collect it Don't blame me for the alcohol And when your body a call me with pocket call After hours with the sexy talk I got the love you, so my girl come collect it I got the love you, so my girl come collect it Pero no debí porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé, toma Mala mía, me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte Y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay, tú me gustas y todo Pero obviamente yo estoy en otra cuestión ¿Cómo explicártelo? Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calorías, soy fría, nieve Y mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola Quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Y que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo Altaora Yo le llamo Altaora Cuanto más no me porto más se me enamora Me enamora Que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother step but my love is high The energy me give you my good y amor Energy me give you my good y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama tú eres un bad boy Pero tiene que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona I'll be on the drums La bichota y la batial Alongside SP La bichota y la batial Karol G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Karol G Alongside SP Hola, 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 mi amor Perdón la llamada Baby, que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona No entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé toma Mala mía me perdona Yo te llamé bae Si sé que eso tengo una Bú du bán, 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 bán baby Girl, when you want it Tell me say you want it Anytime But nobody a play them games I got the love for yo, girl Number one That's for word And it comes with the fire and flame FURIAGO! Cause ya know se me no outfie seltit and anytime me get it girl you can't forget it Cause ya know me no peltit and y'all me regret it City love ya so my girl come collect it Don't blame me from the alcohol and when your body a car me will fuck it all After hours with the sexy talk and when ya know se ya missin my love in this hall Pero no debí porque tú te me ilusionó Yo solo quiero sexo bebé yo estoy bien sola Si te llame toma mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay tú me gusta y todo pero obviamente yo estoy en otra cuestión Cómo explicártelo Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calor y yo soy fría en nieve Mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola Quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Y que no me controla Salgo a beber y de carada yo le llamo alta hora Yo le llamo alta hora Cuanto más no me porto más que me enamora Me enamora Que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say Batman love is high The energy me give you my girl y amor Energy me give you my girl y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé Yo estoy bien sola Si te llamé y tomá Mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no debí, porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer esto, bebé Yo estoy bien sola Si te llame tu mamá, la mía me perdona Entiende que he encontrado y yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí, porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer esto, bebé Yo estoy bien sola Si te llame tu mamá, la mía me perdona Yo te llame para eso y sé que eso tengo una Puta bang, 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 baby girl, when you want it Tell me, say you want it anytime, but nobody play them games I got the love for you girl, number one, that's my world And it comes with the fire and flame FUIGA Cause you know, say me no how to set it And anytime you get it girl, you can't forget it Cause you know me no pet it and girl me regret it City love you, so my girl come collect it Don't blame me for the alcohol And when your body a car me with pocket call After hours with the sexy talk Pero no debí, porque tú te me ilusionas Yo solo quiero ser eso, bebé Yo estoy bien sola Si te llame tu mamá, la mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay, tú me gustas y todo, pero obviamente yo estoy en otra cuestión ¿Cómo explicártelo? Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calorías, soy fría, nieve Mi vida es una enreda, así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago, le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene, yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Y que no me controla Salgo a beberita encarada, yo le llamo a Altahora Yo le llamo a Altahora Cuanto más no me porto, más que me enamora Me enamora, que me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say, Batman, love it high The energy me give you my girl, mi amor Energy me give you my girl, mi amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que la cama, tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No le metes corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé, toma Mala mía, me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona La bichota y la batial La bichota y la batial Carole G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Carole G Alongside SP Hola, hola mi amor Perdón la llamada Baby, es que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad Por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé, toma Mala mía, me perdona No entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé, toma Mala mía, me perdona Yo te llamé pa' eso Y sé que eso te encona For the bang, 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 baby girl When you want it Tell me, say you want it Anytime, but nobody play them games I got the love for you, girl Number one, that's my word And it comes with the fire and flame FUEGA Ca' you know, say me no out, be set it And anytime, me get it, girl You can't forget it Ca' you know, me no pet it And girl, me regret it See the love you, so my girl, come collect it Don't blame me for the alcohol And when your body a car, me will fuck it, girl After hours with the sexy talk And when you know, say you're missing my love in this hall Pero no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo, bebé Yo estoy bien sola Si te llamé, toma Mala mía, me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay, tú me gustas y todo Pero obviamente yo estoy en otra cuestión ¿Cómo explicártelo? Como explicártelo Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quedes Pero tú tienes calor y yo soy fría nieve Que mi vida es una enredo así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa Nene yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Que no me controla Salgo a beber y descarada yo le llamo Altaora Yo le llamo Altaora Cuanto más no me porto más se me enamora Me enamora Se me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say Batman love it high The energy me give you my girl y amor Energy me give you my girl y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy Solamente corazón y por eso no debí Porque tú te me ilusionas Yo solo quiero sexo bebé